Esta pareja está aquí hoy para ser unida en matrimonio. Si hay alguien que pueda demostrar causa justa, por la cual ellos dos no pueden casarse, que hable ahora. O que calle para siempre. Yo, señor juez. Eva, ¿qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Yo puedo demostrar porque tú y yo no podemos casarnos. Mi amor, pero, mi amor, no entiendo. ¿Qué dices? ¡Tú mataste a mi padre! ¡Tú lo atropellaste! No, Eva, no. Escúchame, yo no tuve nada que ver con ese accidente, créeme. Ya te dije que ese testigo de Daniel es falso. Mi amor, créeme, créeme, por Dios. Él está pagando a esa persona para que me culpe a mí. Fue Daniel el que mató a tu padre. Eva, no dejes que te confunda. ¡El que me confundiste eres tú! ¡El miserable, el mentiroso, el asesino, eres tú! Eva, no. No puedes creer en él. Mi amor, házme caso. Nada de lo que dice Daniel es cierto. ¡Daniel está diciendo la verdad! Tú le pediste su coche prestado y regresaste diciendo que lo habías chocado contra un árbol cuando en realidad atropellaste a un hombre. Y eso lo sé, porque Claudia me lo contó, porque ella me dijo que tú lo soñabas mientras dormías y reviviste el accidente. No lo niegues más. Tú mismo lo admitiste, Leonardo. Yo... Yo jamás. Jamás he confesado algo. Yo, yo. Pon la grabación. ¡Para que todo el mundo la escuche! ¿Qué grabación? ¿De qué hablan? ¿Cómo pudiste atropellar a ese hombre y dejarlo ahí tirado? Daniel, Daniel, el imbécil ese se me cruzó en el camino y yo no iba a pagar por eso. Además, yo no sabía que había sido él hasta que la escuché a ella hablar ante su tumba. ¿Y por qué inventaste que fui yo? Porque me enteré que ustedes se iban a casar en secreto. Y esa era la única manera de separarlos. Eres un miserable. Y tú eres el dueño del auto. Y para mí fue muy fácil hacerla caer en la trampa. Ahora mismo vas y le cuentas la verdad. ¡Jamás! Jamás, Daniel. Al contrario. Voy a hacer todo lo posible porque tú pagues por ese crimen. No vas a salirte con la tuya. Daniel, desde el día que la vi, te aposté que iba a ser mía. Y créeme que lo voy a lograr. Eva se va a casar conmigo. No, no se va a casar contigo. Y voy a ser yo el que impide esa boda. ¡Jamás me voy a casar contigo! ¡Jamás te voy a perdonar lo que le hiciste a mi hermana! Yo juré vengar la muerte de mi padre. Y hoy mismo lo logré. ¡Ay, Dios mío! ¡Le destino y lléreselo! ¡No! ¡No!